La Paz no sabríamos, no sabríamos, no sabríamos cuidado, cuidado Susana, vamos para Susana Susana apunta a ver a Cacho Castaña Susana, lo del Lisi y Caviani que estuvo en el líder con mi novio y ahora se separó? no mentira, no se separó nada la merra tiene el productor me quedé preocupada, mejor no pero crees que estaba todo armado crees que estaba todo armado no viste la foto de Luciano Luciano Castaña pensás que el debate estuvo mal tratado en los medios y viste que se difundió la foto que se miró en el programa estoy trabajando mucho fue víctima de un hackeo aparentemente o de una difusión su bien, la última como está Mercedes que habría una disputa con Serasco por el edificio en Palermo saber cómo está ese asuntillo ese asuntillo lleva 10 años que quiere Serasco en Mendoza le dicen mande por favor plata porque usted ganó un auto y mandarlo para los gastos no fuiste a ver a Cacho pero no quiere que lo vea reciclado ¿hablaste con alguien del entorno? ¿hablaste con alguien del entorno? bien Susana actúa más Serasco entonces no, pero digo tener la disputa por el edificio ¿ustedes la consistan Mercedes? ¿estas más? ¿estas más? ¿estas más? Listo dale, listo dale ¿estas más?